calendario, estás pasando de todo. Mueve el culo y ve a buscarlo ya, si no eres capaz. ¡Despedido! Mierda, qué asco me da oda. ¿Se creó un señor feudal o qué? ¡Buenos días! ¿C-Canié? Está lista, está lista. Ya entro, ya entro. A ver, escena, uno, dos, tres, cuatro, cinco... La directora de animación Hitomi Kanié también es conocida como Sakán. En una animación lo habitual es que haya varios animadores, por lo tanto los dibujos nunca serán iguales unos de otros. Ella introduce las correcciones para unificarlos y darles consistencia. La cara de los personajes es vital. Oye, Kanié, buen trabajo, me lo llevo todo. ¡Adiós, disculpa las molestias! ¡Maldito oda! ¡Cualquiera hubiera pensado que dormía! ¡No soy tan idiota como para no saber si una persona está viva o muerta! Ahora vais a ver... ¡Ah, no! ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, Kumakura, ¿cómo lo llevas? Director artístico, Takenori Kumakura, conocido como Mikann. Es el encargado de los fondos. Su sección es tan importante que incluso se dice que determina la calidad del producto. ¡Eh! ¡Está quedando muy bien! ¡Oh! ¡No lo toques! ¡Vas a estropearlo! Está lloviendo cuidadito con que se moje. ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Se lo prometo! Bueno, me voy ya. ¡Duele! Escucha, Saluta. No volveré a decir que te despediré. ¡Muérete! ¡Muérete ya! ¡Te lo suplico! ¡No puedo respirar! ¡Mierda! ¿Por qué? Por favor, no me busquéis. ¿Qué? No me habían hablado de esas fechas. Ah, es que si no terminamos hoy no lo tendremos a tiempo para la entrega. Es imposible que terminemos hoy. Creo que salta a la vista. Ah, es que si no lo terminamos hoy nos la pegaremos. No se puede hablar contigo. Llama a Oda. Sí. No, si no lo terminamos hoy... ¡Haz lo que te digo! ¡Llámale! Sí. No, déjate insistir con eso, por favor. ¡Oda, ven! ¿Qué sucede? Me acaba de decir que tenemos que tenerlo listo hoy. ¿Qué? A mí no me habían dicho nada de estas fechas hasta ahora. ¿Por qué no se lo dijiste? Ah, 2, 3, 3... Ah... No, 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 no. Je, 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 je... ¡Mmm! Ah! Despedido. Por fin, todo terminado. Ahora solo tengo que enviar este Betacam. Hola, soy Sato de la emisora. ¿Qué ha sucedido? ¿Hay alguien? El que ría el último ríe mejor. ¿Está bien? Sí, está intacta. Pero yo soy un cero a la izquierda. Eso no es verdad. Seguro que solo estás un poco cansado. Sí, seguro que es eso. Mejor que descanses. Descansa un poco. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sueño premonitorio. Ahora, he aquí por los rumores de la gente, el estado espantoso de los patines de oro. Dos jabalíes que han fracasado y que ya no tienen a dónde ir, están enfrentados. Un laberinto sin regreso en cuanto se entra en su interior al que lo invita el perro de su tierra natal. Cura, ilusión y locura. ¿Y entonces? En el episodio 11, prohibido entrar.